... Gracias, gracias, muchas gracias por continuar en este boulevard de lujo, en este momento porque vamos a hablar sobre uno de los grandes, con dos de los más excepcionales estudiosos, intelectuales, que han desarrollado toda una carrera intelectual en la búsqueda de ese Juan Emilio Bosch y Gaviño, el hombre literato. Hoy vamos a hablar sobre la obra literaria de Juan Emilio Bosch y Gaviño, con dos señores a quienes les sobran calidades para tal tarea. Qué bueno que Guillermo Piña Contreras, que tiene muchas luces, pero entre ellas se destaca que es posiblemente, si no el que más, uno de los dominicanos que más ha trabajado y que con mayor profundidad ha estudiado a don Juan Bosch, el hombre de la literatura. Mi respeto, señor, ¿cómo usted se siente? Muy bien, ¿y tú? Muy bien, aquí está un habitué de los programas nuestros, hombre de profundidades políticas y literarias, que su nombre basta para que ya lo reconozcamos como todo un especialista en el tema literario, no por casualidad es todo un doctor en estos asuntos. Mis respetos, don Andrés L. Mateo, ¿cómo está la Navidad? ¿Estos días bien? Todo muy bien, por suerte. Hablemos de don Juan, y lo voy a fastidiar de entrada, porque me contaba un amigo intelectual, me trajo un punto importante, se habla mucho de que Bosch inició el cuento moderno, me quedé en lo último, vamos a hablar de Juan Bosch, de los cuentos de Bosch, pero ¿por qué se habla tanto de que con Bosch se inicia el cuento moderno? Vamos a hablar de eso, si es posible, por favor. Lo que faltó al amigo intelectual fue decirte, en la República Dominicana. Claro, en la República Dominicana. Ah, sí, por favor, por favor, sí, 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 el chauvinismo mío, ¿no? No, no, eso es propio de nosotros los isleños, que estamos en el centro del mundo. Pero no, yo creo que, y Andrés estaría de acuerdo conmigo, comenzó el cuento moderno en la República Dominicana, pero es un cuento, un cuento que podríamos decir naturalista, del siglo XIX. El verdadero cuento moderno de Bosch se inicia cuando él no continúa, es decir, con el último cuento, La Mancha Indeleble. Con La Mancha Indeleble. Ya venía anunciándose con El Indio Manuel Sicuri, pero es La Mancha Indeleble que es un cuento realmente moderno, a nivel de los jóvenes en esa época del boom literario de América Latina. Sí, pero la ignorancia es libre y hay que ejercerla. ¿Y qué quiere decir eso? De un cuento moderno, también aquí se va a lo... O sea, ¿cómo modernizó el cuento? El cuento moderno en la República Dominicana. Vamos a hablar de eso, por favor. El cuento moderno es una cosa, modernizar el cuento es otra. Las dos cosas, yo les pregunto a ambos. Sí, no, pero el cuento moderno es por la época, el anterior a lo contemporáneo. Claro. Hay una historia... Hay una división periódica. Existe una historia de la narrativa corta en la cultura dominicana, incluso movida por los grandes movimientos epocales. Por ejemplo, nosotros tenemos un cuento romántico y Fabio Fiallo escribió los cuentos frágiles, por ejemplo. Y tenemos una narrativa modernista. La sangre de Tulio Manuel Cestero es un texto fundado sobre la poética, la poética en el sentido en que se usa la palabra poética, sobre la poética modernista. Yo quisiera decir algo en relación con lo que señalaba Guillermo, porque en el caso de Juan Bosch es muy importante decirlo. Pese a que Bosch trabaja temas que eran comunes en el mundo americano, el tema de la tierra, el tema de la relación de la explotación de la tierra, la creación de algunos arquetipos campesinos y patronales en el ámbito rural, pese a eso, Bosch trabaja con elementos provenientes de los procesos narrativos modernos. Un caso, yo quisiera citar dos casos, que además son sobreabundantes. Uno es la mujer. Yo siempre le pregunté a don Juan si él había leído el Manhattan Transfer de John dos Bajos, porque la mujer es un cuento cuya estructura es cinematográfica. Es decir, quien ve las imágenes que se van plasmando en el inicio, por ejemplo, de la mujer, lo que ve es una cámara que se va rodando hacia un objetivo. En principio, lo que el personaje ve es algo borroso y en la medida que se va acercando. Ese procedimiento, que se llamó El Ojo de la Cámara, proviene de la imaginística norteamericana, y Bosch la había leído. Con cierta timidez, lo introduce en el cuento dominicano. Y hay un cuento que no se habla mucho de él, se llama El Cuchillo. Si tú analizas la técnica del cuchillo, te darás cuenta que es una narración que rompe con el cuento modernista, e incluso con el breve cuento romántico que nosotros tuvimos aquí. Podríamos seguir hurgando muchos otros atisbos de modernidad que ya hay en el cuento campesino, porque el cuento de Juan Bosch se ubica en una tradición hispanoamericana bastante conocida. Pero estos elementos, esta preocupación por entrar contenidos distintos en la narrativa corta dominicana, están en Juan Bosch. Esto puede llevarnos entonces a las influencias, que no son como muy conocidas y muy poco admitidas generalmente por los grandes intelectuales del pasado reciente en República Dominicana. Las influencias de Juan Bosch en su narrativa, de dónde viene, de dónde él saca, en sus diferentes etapas, por supuesto. Bosch tiene mucha influencia, sobre todo de... Mopassán. No, de Kipling. De Kipling y Mopassán. De Kipling y Mopassán, Solá. De Chekhov. Chekhov. Sobre todo Solá, porque Solá tenía mucha influencia en su padre. Y le vivía hablando del padre por aquel episodio de Solá, del Yoacuso, de la defensa del juicio. Pero creo que él tiene mucha influencia en Mopassán. El cuento de Bosch es un cuento de Mopassán. Sí. Exactamente. El hecho único de Bosch viene de Mopassán. Viene también de Kipling. Es decir, todo lo de la técnica. Bosch cuenta, y lo decía con mucha frecuencia, que él le perdió el interés al cuento, desde que se dio cuenta que lo dominaba. Y que lo dominaba al escribir El río y su enemigo. El río y su enemigo. Y eso es un cuento muy Mopassán. Todos son muy Mopassán. Esa tragedia... Bola de Cebo. Bola de Cebo. Está Bola de Cebo y Fragata. Y Fragata es lo mismo. Fragata es lo mismo. Claro. Hay una dimensión diferente, ¿no? Bola de Cebo es mucho más largo. Bola de Cebo plantea un problema de la guerra franco-plusiana. Claro. Hasta en eso Bosch es diferente. Y es muy importante decirlo. No hay duda. El modelo para construir Bola de Cebo es Fragata. El modelo para escribir Fragata es Bola de Cebo. Sin ninguna duda. Pero Bola de Cebo atraviesa una historicidad particular que tiene que ver con la guerra franco-prusiana, con el sentimiento nacionalista, patriótico, que al final quien lo reivindica es la prostituta. Es la prostituta. Quien lo reivindica al final es la prostituta, que va en el carruaje y frente al estropicio, el atropello de las tropas franco-prusianas, es la que reacciona con un espíritu nacional. ¿De dónde viene la fuerza de lo social en la obra literaria de Bosch? ¿Era un asunto de época? ¿Se inscribía así en esa época? ¿O eso es especial? No, no. Tiene mucho que ver con el lugar donde vivió. Claro. El lugar donde vivió y la relación que tuvo, sobre todo con un padre que no era productor agrícola, sino ellos tenían una especie como de colmado en la época, que vendía un ventorrillo, en cierto modo, y además el padre trataba con granos, exportaba granos del Cibao hacia la capital, que lo iba comprando desde la línea. En la línea le surge lo de la mujer, la mañosa en Río Verde, cuando uno va viendo. Y además es todo un programa la obra cuentística de Bosch, antes del exilio. Es un programa para escribir lo que sigue después. Pero ustedes conversaron mucho con Don Juan, en términos personales. ¿Cómo llevaba a Juan Bosch, muy personalmente, ese abandono de su vida literaria para entregarse 100% a la política? El ser humano, ¿cómo llevaba a eso? Yo creo que hay una ligera confusión ahí. A ver, a ver. Es que Juan Bosch nunca abandonó la literatura. No, no. Porque él tenía un acto creativo en lo que escribía, en la política, en la sociología, en la historia, siempre. Y se preocupaba mucho por la lengua. Ciertamente. Siempre estaba hablando de la lengua. Pero eso es una cosa que reconocemos, perfecto. Yo creo que él realmente... Él era artista siempre escribiendo la composición social dominicana. Y perfecto. Pero donde quiero llegar es, en esa decisión de Bosch, no lo mío, va a ser la política. Y bueno, puedo escribir algún que otro cuento, puedo escribir una novela, pero ya no es el Bosch literario. Es fundamentalmente el Bosch político. Yo hablé mucho con él de eso. Por favor, por favor. Él lo decía que él había perdido el interés a la literatura, al cuento, cuando se dio cuenta que dominaba la técnica del cuenque. En el año 59, 60, cuando escribe La Mancha Indeleble, unos años después se escribió otro, que se llama El Culpable, que es Una picada de ojo. Es un cuento donde, no sé si ustedes lo recuerdan, donde un viejo le cuenta a su nieto una historia. Lo escribe presionado por Manuel Rueda. Por Manuel Rueda. Y el niño le dice, ah no, pero yo prefiero a Goldoraque. ¿Qué quiere decir? Ya yo perdí la mano, ya yo no puedo seguir escribiendo ficción. Y además hay dos Bosch. El Bosch antes de abandonar la literatura de ficción y el Bosch cuando hacía literatura de ficción. El Bosch de la literatura de ficción era un Bosch exigente, un Bosch crítico. Un Bosch que había publicado no sé cuántos artículos de crítica literaria en Cuba. Y después que él abandona la literatura de ficción, se convierte en un Bosch político, en que le decía a todo el mundo que es muy buen escritor, que es fulano. Él sí, él había perdido el filtro literario. Sí. Porque como político no podía disgustar a él. Y no hay cosa más sensible que un escritor y sobre todo un poeta, aunque haya poetas que han dejado el trabajo como Andrés. Pero no lo dejan. Y no, no, el de golpear a un muchacho. Y en términos personales, a veces ustedes sintieron cierta nostalgia por no desarrollar su carrera plena. Bueno, el señor es cuentista, es un literato y tiene tales obras y hace tal... Pero es fundamental. Lo que sí me sintió en la nostalgia era no haber escrito más novelas. Más novelas. Siempre lo dijo él. En los cuentos, él completó el ciclo. Sí. Él completó el ciclo de los cuentos. Mira, yo quería decir algo. Emparentando un poco la pasión por la escritura del cuento de Juan Bosch con sus preocupaciones sociales y después con su práctica política. Y por eso es muy importante leer a una figura de manera total como Juan Bosch. Quien se lee los cuentos de Juan Bosch y lo oye hablar a él de sus preocupaciones sociales que originaron la necesidad de testimoniar lo que él veía en el colmado al que se refería Guillermo del Padre, en la bodega. Él narra cómo él veía estos campesinos descalzos que iban a la tienda de su padre a comprar. Y él imaginaba, soñaba una vida para esta gente. Trataba de estudiar el desenvolvimiento de su existencia, de qué forma sobrevivían, cuál era, en esencia, la razón de ser de estos sectores sociales. No olvidemos que de la sociedad que estamos hablando es de una sociedad rural, mayoritariamente rural. Por lo tanto, el significado de lo que Bosch reflexiona frente a los seres concretos de carne y hueso que tiene delante, él lo va a llevar después a sus textos de ficción. Y ahí es donde está la grandeza de Juan Bosch, a mi modo de ver. Voy a citar un solo ejemplo. Si tú te lees, los amo, tú no vas a encontrar, y ahí hay una ruptura con el cuento anterior, la participación frenética o apasionada del narrador. En los amo, tú vas a juzgar a cada uno de los personajes por lo que hacen en el ámbito del proceso narrativo. Y el narrador no interviene, no hay una sola condenación, por ejemplo, a Don Pío o a Cristino. No hay ninguna referencia, por ejemplo, despótica a la mujer. Todo el proceso de narración que tiene una técnica que se llama la ironía, ese es un cuento cuyo fundamento es la ironía. La ironía estructura discursos en el mundo americano desde el principio de la formación del Estado-Nación en el continente, porque la primera novela hispanoamericana Don Catrín de la Fachenda, por ejemplo, es una novela fundada en la ironía, la de José Joaquín Fernández de Lizardo. Bueno, este es un texto fundado en la ironía, y tú tienes que leer lo contrario de lo que dice el personaje, hasta el final, hasta el final. Claro, si tú haces un análisis de lo que va ocurriendo paso a paso en la narración, al final, cuando tú terminas de leer, tú cierra el libro y dices, pero acá, pero este Don Pío es un hijo de la gran puta, el narrador no te ha dicho nada, el narrador no te ha insinuado, no te ha llevado de la mano para que tú protestes, simplemente te ha descrito. Por eso, tanto Pío como Cristino son arquetipos sociales en la referencialidad cultural dominicana, que eran como arquetipos, porque así era el marco de la relación de explotación de la tierra que se vivía a mediados del siglo XX. Y era, en este cuento, es excepcional el uso de la ironía o fue un instrumento no sabría mucho en todo un hombre, en todo un hombre, en muchos sitios. Después hay otros que son muy fuertes, como uno de la desgracia. La desgracia, la desgracia. Ahí es cuando lo van a buscar. Ese es todo un hombre, ese es todo un hombre. Dice que él salió, él salió porque lo llamaron. La desgracia es un texto fundado en la ironía, totalmente como los amos. Bueno, lo que quiero decir es que de alguna manera la práctica política de Juan Bosch es la continuidad de estas preocupaciones sociales que se expresan en la literatura. Y por eso Bosch es un proyecto social en la República Dominicana. Y hay otro aspecto que es el fantástico. Ah, bueno, claro. El fantástico. Que comienza con dos pesos de agua. Con dos pesos de agua. Con dos pesos de agua y luego, bueno, la mancha indeleble lo ven como, la grandeza de la mancha indeleble que lo ven como todo, como un cuento político. Y en realidad es un cuento fantástico. Porque ¿quién se quita la cabeza? ¿Quién se quita la cabeza? Está La bella arma de don Damián. Hay muchos cuentos fantasios. Otro cuento de la ironía muy bueno es El Indio Manuel Sicuri. Ah, sí. Pero ustedes no discutían, yo sé que ustedes le tenían un respeto muy grande a don Juan, pero ustedes no discutían con él esto de que él cuando sintió que dominaba el cuento comenzó a abandonarlo. Y cuando iba como creciendo como en la calidad de sus cuentos o en la forma de sus cuentos él abandona. O sea, no era un tema de sus tertulias la palabra. No, 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 porque él era muy claro. Él decía yo abandoné la literatura en el 59 esto no teníamos nada que decir. Lo que sí yo viéndolo a él me daba cuenta que siempre siguió siendo un literato. Además en la misma política. Eran finales de cuentos todas sus elecciones de los vicepresidentes siempre fueron finales de cuentos cuando era opción de poder. Era un final de cuentos siempre. Y su método para sembrar su persona en el escenario social. Su método era el uso didáctico de la lengua que tiene en muchísimos casos muchas de las intervenciones de él de la una de la tarde por tribuna democrática eran verdaderas historias y explicaba cosas muy complejas por ejemplo de la vida económica contando con con esa destreza que le había dado el manejo de la lengua y del cuento. El cuento. En el discurso en la comunicación política se habla y se insiste mucho que un político debe contar historias hacer una historia de las cosas cuéntame historias el relato se habla mucho del relato no del discurso teórico intelectual que no entiende nadie ¿cuál fue el papel de Bosch en meter ese talento que él tenía para la literatura en las historias políticas para contar sus ideas políticas es decir Bosch usaba mucho aquello de de Magino y desde el cojollito de la mata el lorito decía Magino no me mates o aquello de que el pavo para diciembre él hablaba mucho la formación de Bosch teórica es fundamentalmente la tesis y el ejemplo nunca dejó de lanzar una tesis y ahí mismo había un ejemplo un ejemplo es decir ¿cómo? es decir es decir ahí venía entonces el ejemplo ahí venía el ejemplo cuando uno toma por ejemplo Trujillo causa no de tener ese ejemplo que es conjuntamente con su carrera literaria porque hay algo que aquí no se ha estudiado mucho de Bosch y es la influencia literaria de Bosch en la formación política toda la formación política de Bosch a veces cuando uno ve una teoría era un hombre de mucho talento sobre todo cuando tú ves el pentagonismo sustituto el imperialismo ya existía el de etcétera pero lo lo importante de Bosch es que él se da cuenta de cómo un complejo como es el pentágono es el que domina que es el gendarme del mundo por pura y encuentra un título muy impactante y ahí está la literatura en el título claro claro pero en en el viaje en el Trujillo causa una tiranía que comienza diciendo la deformación social del pueblo dominicano vino con el segundo viaje de Colón no con el primero y ahí comienza entonces a contar toda la historia dominicana hasta que llega lo de las clases además es el único dominicano que se da cuenta del papel de la pequeña burguesía la pequeña burguesía en términos latinoamericanos porque pequeña burguesía es una conducta en Europa Marx lo ve como una conducta aquí lo ven como esa discusión con Prudón que más le dice que le dice Prudón pero bueno y que por fin finalmente es la pequeña burguesía y más le dice bueno la pequeña burguesía eres tú una conducta porque es una conducta es una conducta pero aquí se ve como un sector de clase y al nivel de la psicología de la pequeña burguesía de Santo Domingo que en realidad es en todas partes en toda América pero él se da cuenta de todo eso pero fíjate tú un ejemplo para llegar al estudio de la pequeña burguesía en cierto sentido Juan Bosch desarma casi la totalidad de la historia dominicana por ejemplo no se puede estudiar la pequeña burguesía dominicana ni con las intenciones ni con la profundidad que lo hizo Juan Bosch sin estudiar la restauración es decir Bosch dedica un estudio a la restauración ¿por qué? voy a los 30 después ¿por qué? bueno porque la restauración es la fuente de todo el liderazgo político que se va a dar en este país es la fuente de los caudillos es la fuente de todos los problemas derivados de la concepción patrimonial del Estado a partir de la restauración es que surgen los liderazgos los mecenazgos es que surgen las pensiones todo eso se forma la república se funda una recomposición de los poderes se tiene que estudiar la restauración a profundidad antes de abordar el problema de la pequeña burguesía de esclarecer el papel de la pequeña burguesía en la historia lo mismo hace por ejemplo con los trinitarios con los filorios ¿por qué? desde el punto de vista histórico es Santana y no Duarte eso hay que explicarlo antes de entrar a la conformación de una teoría que sustente un partido de nuevo tipo porque en esencia era una práctica política lo que él estaba fundando un ser excepcional y ustedes me ayudan por favor pero yo tengo que analizar la recomposición del liderazgo en la república dominicana a partir de la restauración yo soy político ah no pero Don Juan entonces viene y se dedica a estudiar eso y escribe un libro sobre la restauración y profundiza como poco sobre la restauración entonces luego quería tal ya como dirigente político esto es muy común en la política latinoamericana en estos personajes de este nivel son muy pocos o sea me estoy porque yo soy de Vanille me acaso pero nadie perfecta se entiende no pero háblenme que ustedes saben mucho de esto yo les quiero sacar el jugo a ustedes dos por favor estos casos a mi me maravillan yo tengo que estudiar la recomposición del liderazgo de la sociedad dominicana a partir de la restauración pero para una acción política anoté yo me fago a estudiar y hago un libro sobre la restauración en el caso de vos no una pregunta es muy interesante porque hay un aspecto que no hemos tomado en cuenta es que hay muchos teóricos en América Latina que han hecho así que se han ocupado de todo totalitarios pero no son políticos activos solamente están en un laboratorio escribiendo pero Juan Bosch no tenía biblioteca porque vivía de un lugar a otro Juan Bosch no tenía la tranquilidad que tiene no por ejemplo Andrés o yo que estábamos tranquilos es viendo gente el día entero en la casa de Bosch y yo creo que tú pasaste por ahí también todo el mundo desde las 8 de la mañana hasta las 7 de la tarde visitando a Bosch contándole la gente quería hablar con él y él tenía tiempo para todo el mundo y al mismo tiempo era una persona no hemos hablado de eso y ya se nos está acabando el tiempo no hay tiempo y es que yo que estaba trabajando en eso las obras completas de Bosch tienen más o menos impreso un total de 20.000 páginas y organizó los dos principales partidos del país una obra literaria una obra histórica una obra sociológica porque nadie trabajó protagonista de todos los hechos políticos relevantes después de la muerte de Trujillo hasta acá o bueno dominó el final del siglo pasado hay pocos casos así porque existe el intelectual intelectual perfecto una gran obra se reconoce pero esta combinación que estaría la tercera parte literaria que él como ustedes bien dicen me fui pero yo no me fui o sea él la abandonó pero estaba presente pero ahí tuvieron mucha culpa los políticos porque él cuenta que hay una respuesta él dice a ese asunto es la mancha indeleble hay una respuesta teórica a lo del poeta y político y es David biografía de un rey y está hay tres libros de Bosch Hostos el sembrador David biografía de un rey y Bolívar la biografía para escolares esos tres esos tres trabajos completados con Cuba la isla fascinante es la biografía de Bosch Hostos es el profesor el humanista el que y él dice que es su segundo nacimiento y ese es su segundo cuando él trabaja la obra de Hostos luego viene David David es una respuesta a Rómulo Betancourt que cada vez que Bosch hablaba le decían no tú lo que eres escritor porque los políticos desprecian mucho a los a los escritores lo desprecian porque creen que son personas que no están viendo el mundo que están en otro mundo o aterrizados se utiliza como un poeta es que Andrés no es que le es poeta tú sabes claro y ya y con eso te descalifican entonces Bosch quiso demostrar que a veces yo digo si Bosch hubiera aplicado en el 63 lo que él aprendió con David como jefe de estado todavía fuera presidente porque es una teoría del estado la teoría de David biografía de un rey y al mismo tiempo es un poeta y Bosch lo cuenta con mucho humor que cada vez que mataba a alguien le escribía un salmo a Dios y ya tenía su asunto resuelto de manera que y Bolívar es el político activo de América Latina es decir cuando uno ve eso es Bosch entonces él cae en el juego y en la trampa de la política y en la trampa del poder porque no se puede aunque él no fuera presidente más de 7 meses siempre ejerció un poder en la República Dominicana desde desde el 20 de octubre del 61 hasta que se murió incluso era un símbolo y hoy día se convierte en el en el intelectual de Dominicano como yo digo él ganó la batalla la batalla la batalla intelectual la ganó y habrá de venir habrá de venir unas obras completas que habrá de llegar a mucha gente y vamos a hacer una pausa pues sabe que hay que darle cariño a los anunciantes pero vamos entonces a hablar de las obras completas que yo yo tengo a mi no a mi siniestra que eso se oye muy mal a la izquierda a la izquierda al gran editor el dominicano vivo con el ombligo delante que más ha trabajado y ha investigado sobre la obra de Juan Emilio Bosch y Gaviño tengo un doctor a mi derecha que puede corregir no no es así Guillermo es la persona a consultar cuando uno va a trabajar detalles de la vida de Juan Bosch muchísimas gracias doctor Mateo vamos a la pausa cuando retornemos hablemos de las obras completas de don Juan Emilio Bosch y Gaviño que le va a buscar